¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de nuevo al canal de la pelu en casa. Me he venido arriba. Diréis, ¿de qué va a disfrazar? Pues voy a disfrazar a Aliexpress. ¿Por qué? Porque he pedido un paquete y me viene de Hong Kong. Y yo he dicho, me tengo que meter en el papel. Pero no en el papel porque me venga de Hong Kong, sino por esto. Veréis lo que he pedido. Qué nervioso. Y diréis, ¿qué es esto? Yo tampoco lo sabía hasta que lo leí. Cualquiera entiende esto. Yo por lo menos no. Pues esto es un shampoo de color. Un shampoo de color. No es un tinte, es una coloración, pero en shampoo. Bien. Dentro viene el sobrejico. Y viene el detalle de los guantes. Pero yo, bueno, siempre utilizo otros guantes para no mancharme las manos. Bien. ¿A qué viene esto? Pues como bien sabéis, yo utilizo, he estado utilizando la mascarilla roja de Mercadona. Me he estado dejando que se me vaya el color. Me hacía falta también hacerme las raíces. Y pensé, ¿por qué no probar otra cosa? Pues bien, os voy a decir un poquico lo que trata esto. Porque lo tengo que leer, evidentemente, en las descripciones que viene del producto. La descripción dice ser que el color es como se muestra. Yo he elegido el rojo vino. O iré poniendo la imagen para situar a un mejor. Bien. Dice que el contenido neto es de 32 mililitros. Aplicable en adultos, adolescentes, niños, pelo gris y blanco. Ya veremos. Eso siempre dudo. No sé por qué. Era por mis 20 años de experiencia con los tintes. Eficacia shampoo para cabello negro. El cabello se vuelve colorido inmediatamente. No colorea el cuero cabelludo. Siempre limpia el agua fácil de usar. Es una traducción. Está claro. La aplicación en cabello mojado. Usar guantes. Aplique el shampoo. Amasar. Esperar 15 minutos. Limpiar el cabello y secar el cabello. Observe la coloración y luego enjuague con agua. O sea, antes de enjuagar, mirad la coloración. Y repite la coloración para la zona de mala coloración. O sea, que si yo me he dejado algo sin teñir, volvé a repetir. Vamos a probarlo. Me he preparado el bol. Voy a poner todo esto que viene en el sobre. Me voy a mojar el pelo. Y bueno, voy a esperar los 15 minutos, pero... Si no funciona, no pasa nada. Me he preparado la máquina. Me la he preparado porque como no funciona, me fío más bien poco. Bueno, chicos y chicas, voy a lavarme el cabello. Me he preparado. Y insisto. Mira, lo voy a hacer. Mira. Bueno, pues ya me lo he aplicado. Vamos a esperar los 10 minuticos así y vamos a ver cómo va quedando el color. Chicos y chicas, este es el resultado del champú de color. Pues no se ha quedado nada más para hacer 10 minutos de coloración, ¿ok? Lo que sí se nota, un ligero maquillaje de color que oscurece, más que dar color oscurece. He notado que maquilla la raíz oscura, pero he notado que me ha picado un poquito y he notado que lo deja un poquito seco. Pero hay que tener en cuenta que es apto para niños, según ellos, es lo que ponen. Que es apto para niños, para canas y demás. Y por 0,99 céntimos, yo creo, que para un apuro puede ser. Puede ser. Mira vosotros mismos. Hasta la próxima. Y dedito arriba si te ha gustado.